Quirón. Quirón es el centauro más conocido, reputado por su sabiduría y su ciencia. Hijo de Crono, que había tomado la apariencia de un caballo para unirse a una hija de océano, nació inmortal. Tenía su morada en la cumbre del monte Pelión, en Tesalia. Acudió en ayuda de Peleo, padre de Aquiles, a quien los otros centauros se disponían a matar. Le ayudó a seducir a la Satetis, y cuando de esta unión nació Aquiles, se le confió la educación del niño. Educó también a Asclepio, a Jasón y a Acteón, entre otros héroes. Quirón enseñaba a sus pupilos el arte de la caza y de la guerra, pero también la música, la ética, la medicina y el conocimiento de las plantas. Practicaba la cirugía. Quirón fue herido accidentalmente por una flecha de Heracles, como las heridas causadas por estas flechas eran incurables. Quirón, no pudiendo soportar la idea de sufrir eternamente los atroces dolores de la herida, cambió su inmortalidad con Prometeo, que había nacido mortal, y pudo así encontrar en la muerte el fin a sus sufrimientos. Gracias. 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 Gracias.